de conformidad con el reconocimiento de este derecho que la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos hace en su artículo cuarto. La práctica del deporte es un factor de cohesión de todas las sociedades. Los seres humanos históricamente han procurado el desarrollo de la actividad física como parte de sus actividades cotidianas y de igual forma como factor de convivencia. El dictamen que hoy se presenta a esta honorable Asamblea confirma el voto aprobatorio de la anterior legislatura de las reformas al artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, las cuales permiten incluir a la ley que es la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos del erario público sean realizadas atendiendo a criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia. Se trata de asegurar estrategias que garanticen la eficiencia no sólo en los recursos aprobados, sino en los efectos que se espera en beneficio de la sociedad. Compañeros y compañeros diputados, la práctica del deporte es un componente de la formación educativa de toda sociedad. Sin espacios ni instalaciones deportivas de calidad, resulta imposible articular una política pública que fortalezca el fomento al deporte en nuestro país. Toda sociedad avanzada en la actualidad pondrá el deporte como un elemento primordial para la construcción de la infancia y juventudes sanas y sobre todo comprometidas con el desarrollo de su país. Impulsemos el deporte en calidad.